Confía en el Corte Inglés este septiembre para la imagen y la comodidad de tus hijos en la vuelta al cole. La gran mayoría de colegios tienden a llevar uniformidad, porque la verdad que nosotros creemos que resulta más cómodo, tanto para los padres, incluso más económico. Aunque sea una inversión inicial un poquito fuerte al principio, pero creemos que merece la pena, que compensa al final. Es una característica del Corte Inglés la calidad de sus productos y de su servicio. Entonces, en ese sentido, si alguna vez hay algún problema, saben que aquí no van a tener ningún problema en caso de devoluciones o cambios. Si algo está defectuoso, se le hace el abono a la persona o se le arregla, no hay ningún problema. La verdad que intentamos, como decía antes, hay colegios que llevan muchísimos años con el mismo uniforme y la tendencia, como en todo, es a modernizarse un poquito, dar colores vivos, intentando dar otros tonos diferentes y dar un poquito de alegría. Si el colegio no le exige ir con un escudo, igual se compra un pack de polos blancos por 12 euros, un jersey por 12 euros también. Y bueno, la verdad que también dan muy buen resultado y la gente eso también tira por ahí bastante. La verdad que trabajamos con muchos colegios, no sé, podríamos decir, hablar en torno de entre 40 y 50 colegios. Está siendo una campaña muy fuerte, hay mucha venta. Estas fechas traen consigo las prisas de última hora para preparar el nuevo curso. El Corte Inglés ofrece diferentes calidades y prestaciones. Porque puede ser chándal, camiseta, pantalón corto, que eso sería lo deportivo, o puede llevar completo, que sería uniforme de calle más chándal. Entonces, bueno, puede variar. Si es completo, bueno, hay uniformes que superan los 200 euros. Tenemos disponible lo que es la cuenta abierta de la Vuelta al Cole, que es una forma de financiación muy interesante. Y bueno, intentamos poner facilidades a los padres para que paguen en varias cuotas. Nosotros lo que sí que tenemos son promociones del tipo de los corticoles, que ya llevan muchos años con nosotros, nos acompaña. O sea, ese nombre ya la gente lo tiene muy asociado. Y bueno, eso es un 10% de lo que se compre en un periodo determinado. El 10% de esa compra luego lo puede canjear. Tiene luego un mes y medio, también otro periodo para canjearlo. Y bueno, luego también está la familia numerosa, que también se le hace otro 10% de descuento. La verdad que hay promociones de este tipo que, bueno, que siempre animan a la gente un poquito más. Y todo lo que sea beneficio para el cliente, al final ellos lo agradecen. Cuando tienen que comprar libros, uniformes y toda la ropa para el inicio del curso, pues bueno, se junta una inversión que puede ser importante y esto a los padres les supone un desahogo. Porque la verdad que en las épocas cuando empieza el curso se junta muchísima gente. Y la gran mayoría lo sigue dejando, yo creo que para última hora. Y bueno, hay colegios que no hay manera, que son inaccesibles, que no quieren llevar uniforme. Pero bueno, en eso estamos nosotros, intentando que lo lleven. El corte inglés es ahorro, variedad y calidad en uniformes.